¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto. Ok, controlado, controlado. Aquí tenemos al speaker. ¿Todo bien? Sí. ¿Cómo va ese avituallamiento? Va bien, va bien. El momento va bien. Bueno, ¿qué tenemos aquí para ofrecerle a los atletas? Pues mira, tenemos un poquito de naranja. Las galletas con nocillas, cacahuetes, nocillas. Pero las galletas con nocillas me han dicho que son de fabricación casera. La carne de membrillo. Y carne de membrillo, frutitos secos, galletitas, agua isotónica. Y aquí está la nocilla. Que han hecho las galletas artesanales a mano. Para aquí que no pasen hambre nadie. ¡Enhorabuena campeón! ¡Eres una báquina! Ha revolucionado casi siete minutos el tiempo del año pasado. ¡Una brutalidad para las condiciones que teníamos hoy! ¡Enhorabuena, vaquirito! ¡Estupenda carrera, fantástico! ¡Bienvenida, meta! ¡Estupendo, porra! Bueno, y esperamos al segundo corredor. ¡Sí! ¡Sí! ¡Enhorabuena, enhorabuena! ¡Uno de los grandes campeones de esta carrera! ¡Segundo clasificado con un tiempo de dos horas y cuatro minutos! ¡185, Miguel Ángel Santos, revuelva! ¡Enhorabuena, Miguel! ¡Ha vuelto a nuestra carrera! ¡Ya ha demostrado! ¡Pasa por meta, José! ¡138, José Manuel Orrellana Mateos! ¡Enhorabuena, enhorabuena! ¡Enhorabuena, enhorabuena! ¡Enhorabuena, enhorabuena, enhorabuena! ¡203, Francisco Javier de Alonso! ¡Enhorabuena, enhorabuena! ¡Número, número, número! ¡Quinto clasificado, Francisco Pase! ¡145, Francisco Pardo Torres! ¡Echero al lado! ¡Ahí viene otro corredor! ¡No me veo quién es! ¡Ah, César! ¡Otro local, César Ríos! ¡Sesto clasificado! ¡Enhorabuena, César! 157, César Ríos Romero ¡Enhorabuena, enhorabuena, enhorabuena, enhorabuena! 150, José Luis Pérez Salas ¡Enhorabuena, un fuerte aplauso para él, también, hombres! ¡Enhorabuena, enhorabuena! ¡Enhorabuena, enhorabuena, enhorabuena! ¡Enhorabuena, enhorabuena! ¡Eh, hielo, Paco! ¡Ahí hielo! ¡Ahí hielo! ¡Pepe, Domingo, Pepe, Pepe! ¡Enhorabuena, campeón! ¡74! ¡Estupenda carrera! ¡74, José Garcés Franco ¡Mira cómo te acompaña! ¡Enhorabuena, a los dos! 134, Francisco Muñoz García ¡Aquí está Juanito! Juan de Dios, con dos dieciocho prácticamente Juan de Dios, enhorabuena ¡Losar, 124! 124, Juan de Dios, Mateos Garcés Y ahí viene Francisco Banal ¡Con dos horas diez y... ¡Y ocho, Cónaga! 143, Francisco Jesús Banal-Mirriz ¡Dos horas dieciocho minutos! ¡A más tiempo, buena cara! ¡Ahí está el tiempo, César! ¡Dos horas, casi diecinueve! ¡Dos horas, cuarenta y uno! ¡Y siguen llegando! ¡Por favor, el dorsal, que se vea dorsal! ¡Dos horas, casi diecinueve! ¡Ahí lo trae empaquetado! 156 106, José Manuel Jiménez ¡Dos horas diecinueve, cuarenta! 142, Luis Ignacio Pan Román ¡Otro, otro, otro! Y otro corredor, enhorabuena, campeón 155, José Antonio Regalera, tirado ¡Dos horas, veinte! ¡Miguelito Pozo! ¡Enhorabuena, fuerte aplauso para él! 193, Fernando Trujellano Fernández 161, David Rodríguez Lucía ¡Qué huevos tienes que ver con este tiempo! ¡Más corredores! ¡Dos horas y veintidós! ¡Dos horas, 80! ¡Un fuerte aplauso para él! ¡80, José Antonio García Navarro! ¡A la buena! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Supendo! ¡Buena carrera! ¡Llega! ¡Es nada buena la máquina! 139, Julián Ortega García ¡Miren, ven! ¡Come algo! ¡Me quete ahí lo cubierto! 116, José Ángel Mariscal Boca Negra ¡No sé qué hacer! ¡Listo Salguero Sánchez! ¡Sigue llegando! ¡Ahí viene más! ¡Ahí! ¡Con compañeros! ¡Enhorabuena! ¡Dos veintitrés y medio! ¡Adiós! ¡103, José Carlos Janés Amarillo! ¡Ari súper contentos! ¡Habrá sufrido como un campeón! ¡No importa el puesto! ¡No importa la emoción! ¡Ahí están los dos! ¡Vaya imagen más bonita! ¡Un... ¡Merejo! ¡Ahí está el amigo! ¡Dorsal! ¡16! ¡16, Francisco Jesús Avelino Bautista! ¡Enhorabuena! ¡Maki! ¡179, 225! ¡179, Jesús Ignacio Sánchez Delgado! ¡Estupendo! ¡Enhorabuena! ¡Máquina! ¡Estupendo! ¡167, Diego Román Sánchez! ¡Diego Román! ¡Con dos horas y media! ¡Todo incansable de las carreras por montaña! ¡Dorsal, 221! ¡221! ¡221! ¡Juan Carlos Romero Sánchez! ¡Enhorabuena a Juan Carlos! ¡Estupendo campeón! ¡Nosal! ¡85! ¡Se me ha caído! ¡75! ¡75! ¡Se la ha perdido! 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 ¡Aquí viene Rubencito! ¡Aquí viene! ¡Otro incansable! ¡Después de la bordonera! ¡Aquí está el frío! ¡191 Rubén Torres Jaén! ¡Enhorabuena! ¡Estupendo no es! ¡No son en medio! ¡El dorsal por favor que se vea! ¡Gracias! ¡97! ¡Enhorabuena! ¡97 José Manuel Gutiérrez Valiente! ¡Otro enhorabuena máquina! ¡Estupendo! ¡113 Álvaro Lozano Ibáñez! ¡Enhorabuena! ¡Estupendo! ¡197 y 7! ¡197 Miguel Ángel Vinches Rodríguez! ¡168 José Miguel Romero Aboyado! ¡Enhorabuena! ¡Dorsal! ¡Aquí bonito tenemos sus queridas carreras! ¡Enhorabuena Baki! ¡2 horas 33! ¡7-3! ¡73 Domingo Garcés Franco! ¡Ahí está el tío! ¡Ja ja ja! ¡Dejen espacio en la entrada! ¡Fuerto aplauso para ellos! ¡Fuerto aplauso para ellos! ¡Más corredores locales! ¡105 José Luis Jiménez Algoio! ¡Dorsal por favor! ¡Dorsal! 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 ¡Pero no lo van a los dos! ¡Estupendo! ¡182 Francisco Sánchez Romero! ¡Dorsal! 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 ¡Pero no lo van a los dos! ¡Dorsal! ¡Dorsal! ¡Pero no lo van a los dos! ¡Dorsal! 118 José Carlos Márquez Franco Ahí viene el tío con su bandera No sabemos dónde Dorsal por favor que se vea el dorsal El dorsal Aquí está Ahí 133 133 Sebastián Muñoz Amado 70 Juan Diego Fernández Muñoz A ver el dorsal que se vea por favor No se ve 31 31 Borja Botana Iglesias 84 84 Enrique Hidaldez Sánchez Y sigue llegando 222 Víctor Ruiz Bello 17 José Antonio Barea Gutiérrez 135 Cándido Mateos Muñoz 152 Álvaro Puerto 241 Enhorabuena 207 207 Sergio Carrasco Sonogales 28 28 28 28 28 Óscar Bocanegra Álvarez 241 243 28 38 Daniel Carrasco Subar Aquí sigue llegando 2'43 y medio A ver si llega a 2'50 y medio Pero bueno, aquí está 53 53 Manuel de la Rocha Jiménez 156 156 Diego Reina Colomero Seville, 88 188 Pedro Sevilla Larrón 57 Miguel Díaz Beltrán 132 132 Enrique, no hay couso, no hay couso Salir rápido, dejar ahí con su ubicatoria Enhorabuena ahí Manolito Eres un máquina campeón 144 Daniel Panamí Aquí llegando a meta después del día que tenemos Aunque ahora nos está respetando un poco Y aquí seguimos esperando a la primera corredora Por favor de la organización Esperemos a la primera corredora por arriba ¡Vamos chicas, cuidado! ¡José Manuel Martel Pérez! Con una hora y cuarenta y dos horas y cuarenta y cinco minutos ¡Dorsal, por favor! ¡Dorsal! 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 120 120 José Manuel Martel Pérez 220 220 220 Francisco Javier Rosunaprieto ¡Dorsal! 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 Enhorabuena Mari, dos María del Carmen, de la octava carrera, por Montaña, Ruta de las Calcibes, María Ramírez Vela, con dos horas y cuarenta y seis minutos. Otro local, 79, enhorabuena máquina, que no se ve dorsal. Treinta y siete, otro local. Treinta y siete, Cristóbal Caro, Chacón. No, pero ya te he corregido, o sea, que tarda un poquito en actualizar. Como toda la cosa por ahí arriba, en el punto kilométrico. Mucho frío. Frío no, cojonudo. Bueno, y se han cumplido ya tres horas de carrera. Mucho frío. Los corredores, ahí, ochenta y seis y ochenta y cinco. Otros dos locales aquí. Ochenta y seis, Sergio González Gálvez. Ochenta y cinco, Luis González Gálvez. Ahí están los dos hermanos, llegando a mí. ¡Abra, abro! ¡Ochenta y siete! Ochenta y siete, Domingo González Martín. Noventa y un, Juan José Guerrero Álvarez. ¡Enhorabuena campeona! Aquí viene, caminando. ¡Enhorabuena! Tres, Carmen Aboyado Rodríguez, de la familia de los Marqueses de Urrique. Tres, señor Aboyado, los dos, y sesenta y tres. Cinco, sesenta y seis. Cincuenta, Manuel Corrales Zapata. Sesenta y tres, Antonio Escobero Indiano. Entrando en meta el archiduque de las tierras altas de Urrique. Tres, quince. ¡Muera, abuela! ¡Número, número! Ciento cuarenta y seis, ¿no? Ciento cuarenta y seis, ¿no? ¡Muera, abuena! Ciento cuarenta y seis, Manuel Pérez Carrasco. ¡Muera, abuena! ¡Estupendo! Doscientos trece, Simón y Rago Baul, de doscientos diez. ¡Ciento noventa y seis! Entrando en meta el archiduque de las tierras altas de Urrique. Ciento noventa y seis, Manuel Vidal Baez. Cuarenta y cuatro, Raúl Castillo Zaldívar. Ciento veintisiete, José Antonio Medina. ¡Ahí está el reto, sal! ¡Número, número! ¡Doscientos! Doscientos, Francisco Vivos Ríos. ¡Doscientos, nueve! Ciento diecinueve, José Andrés Márquez Navas. ¡Nada buena! ¡Y ahí está, Gonzalo con el robo! ¡Ochenta y tres, Antonio Gingil! ¡Doscientos veintiocho, Gonzalo Sánchez López! ¡Número, contesta, atrás dos! ¡Ciento setenta! ¡Enhorabuena, máquina! ¡Ciento setenta, Juan Luis Rosado Vázquez! ¡Eres una máquina! ¡Ciete minutos! ¡Un fuerte aplauso para ella! ¡Dorsal doscientos veinticuatro! ¡Enhorabuena, los peones! ¡Doscientos veinticuatro, Patricia López López! ¡El incansable! ¡Ciento siete! ¡Doscientos veinticuatro, Javier Lamela Batal! ¡Eres una máquina! 26 Manuel Jesús Vergido Hidalgo 121 José Antonio Martín Balea 71 Juan Francisco Fai Díaz 95 Pedro Utínez Benítez 72 Andrés Galindo 181 Juan Francisco Otra colaboración local Ahí la pareja encasada de 321 El Rosario, el Rosario 19 10 Sergio Álvarez Pajuelo Pero cuál es el tuyo 29 29 29 Elio Borges Flores 171 Enhorabuena máquina 171 José Manuel Rubio Arendt 39 Francisco Casado Martínez 153 Diego Quirós Morales 201 Pedro Juste López 160 176 326 55 Carlos de Loyo Merlán 166 José Rondán Terrero 12 12 12 12 215 215 José Manuel Leitón Salgado 192 Juan Manuel Torres Romero 40 José María Casares Lopes 101 José Jacome González ¡Nosan delante! ¡209, enhorabuena campeona! ¡209 Raquel Galistero Pérez! ¡164! ¡164 Anabel Rodríguez Sena! ¡Concibe importante en su ganada! ¡117, enhorabuena campeona! ¡117, José David Mariscal Macías! ¡Sacete! ¡Ahí, bienvenida! ¡Wow, wow, wow! ¡23, el primero! ¡23, José Javier Benítez Leuzón! ¡Ay, enhorabuena! ¡2 a 5! ¡3 horas y media exactas! ¡5, Javier Aguilar del Puerto! ¡Más corredores! ¡Otro local! ¡Ahí, enhorabuena! ¡3 horas y media! ¡Ahí, 2 a 61! ¡Estupendo! ¡61, Sergio Dorado Martínez! ¡isiones 4, x 2, x 2, x 2, x 3! ¡Adiós! ¡1, x 3, x 2, x 2, x 3! ¡2, x 3! ¡1! ¡1! ¡3, x 2, x 3! ¡1! ¡2, x 2, x 2, x 2! ¡2, x 2, x 2! ¡1! ¡2! ¡1! ¡2, x 2, x 2! 133, 136 Antonio Núñez García, 100 Rafael Hidalgo Isla, 64 Diego Espada Rivero, maravilloso Ahí, marcha, pasen rápido y atentos si viene algún corredor, gracias Hay un corredor más, dorsal, dorsal, otro local, dorsal 58, 136 Enhorabuena, 58 Lorenzo Díaz Pino Y aquí viene otro, ahí sufriendo, pero aquí está el tío, con 337 prácticamente Enhorabuena, campeón, 115, enhorabuena, dorsal por favor 115, Eugenio Mayor, tres carreras 8, 4, 8, 8 Enhorabuena, 337, exacto 8, Manuel Álvarez Gordo La prima, 340 prácticamente, 147 147, Manuel María Pérez López Se ha acabado la carrera, se ha acabado, bueno 77, David García Benítez Es terminar, corte, corte sigue Ah, vale, vale 110, Sergio López Jurado 123, Francisco Jesús Martínez Campaña, 20, Lucía Beato Ramírez 114, enhorabuena, campeón 114 54, José Luis de Tapia Alonso Y dorsal, no se ve, 148 Enhorabuena 148, Francisco Javier Pérez Mota 32, Salvador Félix Caballero Paneque 47, Eduardo Chocero Marpa 65, Manuel Julio Esclava Ríos 199, Rafael Villagrán Cortés 225, Antonio Vera Rodríguez 98, Antonio Hernández Moreno 98, Antonio Hernández Moreno Venga, esto es un rosario ya Uno tras otro, otra chica 352 Mira que música más bonita para llegar a la meta Fantástico, los rosales, por favor que se vean 22, Lío Benítez Mercado 190, Ricardo Torres 24, José Enrique Vargas Machuca Amor Enhorabuena Bien para... La pareja maravillosa con su pollito 356, la veis curreados 198, 10... 198, Juan de Dios, Vinches Baro Enhorabuena, los dos Enhorabuena, los dos Enhorabuena, ahí está, hace de fe, me lo pongo ahora mismo 125, Ana Mateos Villalba 140, Juan Pedro Otega Marmolejo 210, María de la Luz García Larijo 149, Miguel Ángel Pérez Romero 52, María Luisa Corujos y Mal Enhorabuena, los dos 99, Alberto Hidalgo Enhorabuena, que se ve el dorsal, por favor Gracias, guapa No te lo que dice esto, en tono Bueno, 4 horas y 15 minutos 122, Mar Martínez Beltrán Buena máquina, fantástico También viene carrera, tú cierras carrera Bueno, se acaba la carrera La octava edición Fruta de los Aljibes Cargada por Montaña